Te voy a ser bien honesto también. Pasa que a mí no me pasa eso, porque como yo no soy mala onda, entonces la gente generalmente no es mala onda conmigo. Pero, ¿tú crees que no generas envidias? Eh, sí, sí genero envidias, me queda clarísimo. Y las genero claramente y se notan. Pero, pues, me c***o. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Contra Colombia. Yo después del partido de Colombia Carrillo, partidazo contra Colombia y por aquí, por allá. Y yo en el campo me sentí aplastado. Nos pasaron por encima. Fueron mejores ellos que nosotros. Pero nosotros ganamos. Y era lo que necesitamos. Nosotros tuvimos que defender todo el partido. Yo toqué, después del partido vi mi... Estadísticas. Estadísticas. 12 bolas toqué. Y todas rechazo. ¿Me entiendes? Para mí eso no es jugar bien. Claro, era el lateral derecho de equipo chico, casi metido. Claro, de equipo chico. No me lo quiso decir. Tartamudeaba a morir. No contestaba. Yo quería insistir. Afloja ya. Sabes que tienes algo para contar. Cuéntame más. Por esa lengua te la voy a jalar. Descúpero ya. Esto es La Lengua. Presentado por Cambista. La primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo. Smarter technology for all. O sea, igual te voy a cuidar, obviamente, ¿no? Pero sí, ya estamos grabando un poco. No sé que estaba ahí, no se graba. El audio se graba de acá. Y el audio se graba de acá. La intro es todo, pemano. Te pone en el mood. O el cine que hoy día, en la mañana hice unas clases de boxeo que no sé, después de tiempo que estoy temblando. No te crees. ¿Tú has hecho boxeo alguna vez, no? He hecho una vez boxeo y mis muñecas son demasiado frágiles. ¿Ah, sí? Demasiado, no aguanto. O sea... Con venda, todo vendado y tal. Se te dobla el... Se me dobla la muñeca. Yo, un tiempo cuando jugué en Portugal, cuando firmé por Benfica, yo tenía dos seguridades. Porque yo tuve un lío con mi club que firmé por el equipo rival de la misma ciudad y tenía dos seguridades. Y ellos hacían boxeo. Y yo andaba con ellos para todos lados y me puse a entrenar con ellos boxeo. ¿Y llegaste a entrenar una vez, no? Sí, un par de veces, pero no es lo mío. ¿Llegaste a ser algún tipo de mascota, sí o nada? Sí, 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 claro. Pero técnicamente yo con los brazos soy muy malo. Me tienes descoordinado y tal. ¿De verdad? Sí, sí. Qué loco, porque con las piernas la cosa camina bien. Pero igual, o sea, varios deportes. Yo he intentado jugar tenis, he intentado... ¿Y nada? No, con los brazos es muy malo. ¿Haces otro deporte además de fútbol, evidentemente? Me gusta ir al gimnasio, pero deporte así... He hecho crossfit alguna vez, pero nada. Otro deporte de bola, no. Bueno, físicamente estás... Pero hermanito, se quitó. Ayer en el partido, estaba en Surpe, fue popular, cerquita te tenía. Y vi cómo estaba jugando primero por la banda. Que, claro, los ecuatorianos además son físicamente una máquina. Y yo en un momento creo que te vas a hacer una jugada por la derecha, creo. Y normalmente tú picas la bola y no te agarra nadie. Y los ecuatorianos iban ahí detrás. En un momento estabas tú contra cuatro. ¡Qué abuso! Ahí terminaste en nueve. No sé cómo estás caminando a subir los cuatro pisos impecables. No, sí. Ecuador es una selección que físicamente es muy fuerte. Son jugadores todos jóvenes. Que eso, ya sabes, te da vitalidad. Y es un equipo que está con confianza, está en el tercer puesto, está luchando para el Mundial. Así que es jodidísimo jugar contra ellos. Y jugar de nueve, ¿qué tal te...? Porque... Depende, depende del partido, ¿no? Ayer era un partido que eran centrales grandes, fuertes, rápidos. Era un poco más complicado. Pero he jugado alguna vez como segundo nueve acompañando a un nueve grande y es mucho más fácil. O sea, como que te distraen la marca, ¿sabes? Ellos se encargan del nueve grande y te dejan más libre para poder jugar. Clavaste un par de diagonales bravas, que no sé, pero es una larga ahí de cien metros. Y de ahí para regresar... Cuesta, cuesta. Sí, cuesta, cuesta. Siento que ahora te están metiendo en una posición como más... O sea, donde te preocupas... No sé, de repente es mi percepción. Pero siento que ahora te preocupas muchísimo más de volver al lateral y como que... No es que antes no lo hicieras, pero siento que ahora es... O lo hacemos o lo hacemos. Claro, yo siempre lo hice. Alguna vez a lo mejor con... Yo me siento bien cuando ataco. Pero ahorita estamos en una situación que no nos podemos permitir recibir goles, ¿sabes? Estamos en una situación que mientras tengamos el cero atrás, hay alguna chance que vamos a crear y no podemos regalar absolutamente nada. Qué lindo, qué lindo, qué lindo estuvo ayer. Bueno, no te agradecí, le quiero agradecerte en verdad por venir porque tu avión sale a la medianoche. Yo te había escrito para hacerlo, me parece, en la banca y tú me dijiste... No, por virtual no puede ser, tengo que estar sentadito de grabar. Personalmente es diferente. Otro film, así que te agradezco por venir. Sé que tienes las horas contadas. Y hoy día estaba buceando Pestubiografía. ¿Sabes que yo soy chancón? Y dije, puta. André Carrillo Google. Salió toda la información, Instagram. Algunas cosas me llamaron la atención. La primera es que yo recuerdo cuando tú jugabas acá en Alianza, hay una jugada que se me quedó grabada, que hoy día la vi en YouTube. Año 2010 me parece, en Guacho, contra Total Chalaco. Entra André flaquito, rapado, le das la bola por la derecha, se lleva dos y te metes una diagonal que va sentando, va sentando, va sentando y de fines de zurda y la bola pasa. Esa es como la jugada se entraba, podría ser tu mejor gol hasta el día de hoy, ¿no? Podría, podría ser, a lo mejor. Justo me recuerdo eso porque mi hermano hace unos días lo posteo en su historia, esa jugada. Hace dos días. ¡Mamá! Por eso la tengo fresquita esa jugada. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Cómo te acuerdas? Porque estabas recontra Pulpín, 19 años. Claro, yo estaba súper joven, tenía 19, creo. Sí, yo era de los típicos que el partido está complicado, el tipo revulsivo que lo meten, acelérame el partido que está complicado y tal, y yo entraba como un loquido. Hoy en día me cuesta más, tipo cuando estoy en el banco y el partido está más cerrado, mi estilo ha cambiado, ¿sabes? Ahora soy un juego más parado, más pensativo, no como antes. ¿En qué momento sientes que desde los 19 a los 31, 30 que tienes ahorita, ese arco, en qué momento sientes, ah, ya, ya siento que maduré, o sea, futbolísticamente me refiero, ¿no? ¿En qué momento dices, ya siento que tengo las cosas bastante más claras, de repente las presiones alejadas, sé lo que puedo dar en mi equipo, no sé, tú tienes que, como algún momento bisagra? Sí, puede ser que tuve momentos, ¿sabes? Hay altibajos igual, por más que tú sientas que de cabeza estás bien, que tienes todo súper bien organizado. Sí, hay un momento que mi quinto año en el Sporting, mi quinto año fuera, que estaba muy bien, pero ahí fui congelado por no renovar contrato. Sí, de acuerdo, esa va, como un año sin jugar, ¿no? Exacto, pero yo estaba ahí en un gran momento, ¿sabes? Yo era joven, me sentía bien, estaba que me quería renovar, que otros clubes me querían, y quieras o no, ese asedio de los otros clubes te da confianza, ¿sabes? Porque dices, estoy haciendo las cosas bien, estoy chévere. Claro, claro. Y yo creo que esa fue una buena etapa, después como estuve un año parado y llegué a Benfica y no me fue del todo bien, o sea, tampoco me fue mal, salí campeón de la liga, jugué 20 partidos, marqué si no me equivoco, 3, 4 goles, ¿no? Ahí te ponían por izquierda, creo, ¿no? Izquierda, izquierda, derecha, sí. Yo creo que esa etapa también fue buena, pero yo creo que más después del, que voy a Watford después del Mundial, es como que ahí ya me, cuando firmo por al Gilal, ahí ya es como que una etapa diferente, ¿sabes? Como que me siento más experiente, me siento más calmado, me siento, no sé. Otra cosa que quiero tocar aquí, que me parece importante es, a veces se habla de la vida de los futbolistas de una manera muy poco empática, ¿no? Los vemos como ídolos que están ahí en el Olimpo y que tienen, y casi, casi tenemos que nosotros decidir sobre lo que ellos tienen que hacer. Cuando tú decidiste ir a Arabia, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Me chancaron fuerte, ¿eh? ¿Te pegaron? Dios decía. A ver, a ver, a ver, a ver, si te están ofreciendo a ti, no vamos a hablar de números exactamente porque no te quiero poner incómodo, pero a ver, te están ofreciendo una cantidad de dinero que van a asegurar tu vida, la de tus hijos, la de tus nietos y probablemente la de los hijos de tus nietos. O sea, hay personas que tienen la total libertad de elegir si es que quieren hacer esto o quieren ir a otro lugar para probar otra cosa. Y siento que acá hubo como, ah, se conforma con esto. Oye, ¿se conforma? ¿Tú no sabes de dónde viene él? ¿O qué cargas familiares puede tener? ¿O a cuántas personas ayuda? O sea, y yo decía, o sea, no es que va a dejar de jugar al fútbol y se va a dedicar, no sé, a la vida loca. O sea, ¿te pegaron gratuitamente? Innecesariamente. Yo creo que es, yo respeto igual a todo el mundo, ¿no? Nadie sabe lo que uno siente en su interior, lo que uno tiene que pensar para tomar esas decisiones. Entonces, yo recuerdo la primera persona cuando recibí esa oferta, llamé a Jefferson, que había jugado en Dubái, que son ligas totalmente diferentes. Y yo le dije, hola Jefferson, ¿cómo estás? Escucha, me ha llegado una oferta después del Mundial, que había hecho un buen Mundial, me ha llegado esta oferta. Y yo le comenté de números porque tengo muy buena relación con él, es como un hermano mayor, ¿sabes? Porque tengo mucha confianza con él. Y siempre me trató bien desde que yo llegué a la selección. Y le comenté y me dice, Carrillo, vaya. Agarra esa vaina. Agarra ese tren. Y yo, igualmente, estaba el entrenador que a mí me pide, que era Jorge Jesús, el que campeonó con Flamengo. ¡Claro! Aquel lag de Libertadores. Y él me tuvo en el Sporting, fue y me dice, André, que estoy buscando un extremo, que te quiero a ti, que por aquí, que por allá. Que ven, te me mostró las instalaciones por videollamada, que no es lo que uno piensa. Una locura. Sí, una locura, bonito. Todo de primer nivel. Y cuando yo tomé esa decisión, también lo conversé con mi mujer, ¿no? Le digo, escúchame, ha llegado esto, esto, y yo, ¿qué hacemos? Lo pensábamos así, tal, tal. Yo tenía contrato con Benfica, me quedan tres años más de contrato. Pero no estabas tan contento, ¿no? Claro, no estaba contento, no... Y Benfica tampoco no estaba del todo contento conmigo. Pero siempre tuvimos muy buena relación, nunca... En Benfica me trataron como el que siempre jugaba o como el que menos jugaba. Siempre Benfica ha sido el club top para mí, que he pasado. Y... Y lo conversamos con mi mujer, tomé la decisión de ir, conocí al presidente en Madrid, nos juntamos. Y una vez que yo conocí el país, al comienzo te cuesta un poquito, sí, obviamente, porque son cosas totalmente distintas. Pero luego ya, muy aparte de lo económico, yo he disfrutado demasiado allá. Muy aparte de lo económico. O sea, si tú me dices, hoy en día, a lo mejor, Carrillo, ¿te quiere un equipo allá para ganar menos? Y dicen que va a ser el aljilal. Alguien que me pregunte a mí, ¿aljilal te quiere? Anda a ojos cerrados. O sea, la experiencia es increíble. Aparte, no es que te estás yendo pesa, como tú dices, a un equipo de repente en ascenso, sino que es el top de una cultura y de un país totalmente nuevo. Y me imagino que, ¿qué tan cierto es que te pueden tratar? O sea, que, no sé, pues acá yo el otro día vi que si ganaron en Ecuador, Jefferson dijo que iba a sortear un carro, ¿no? Yo imagino que en Arabia, pues, se le caes bien al dueño del equipo, metes un buen gol o sacas un título y el patata aparece en tu casa con una camioneta y te dice, toma, te la regalo, ¿no? O sea, ¿es tan cierto eso o es un mito? Es cierto, es cierto, es cierto. Yo he tenido algunos regalitos por ahí. Me acuerdo que cuando campeonamos la Champions... Claro, la Champions de Asia. La Champions de Asia. Se acercó un príncipe y me dijo, este, hey, Carrillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que muchísimas gracias por lo que has hecho por el club y tal, por aquí. Me regaló un relojito. Un relojito bien, ¿no? Imagino, no creo que sea un Casio. Y en otra oportunidad, otro también, otro reloj. Y después hubo uno que estábamos a... Ya después de haber campeonado la Champions, ya había pasado todo el furor y tal, porque nosotros, mi equipo no campeonaba la Champions 20 años. ¡Wow! Y nosotros la campeonamos, pero yo tuve la suerte porque yo estoy en el momento que todos los árabes de mi equipo están en la selección, todos brillan, todos están volando, ¿me entiendes? Todos están en una etapa así de 28, 30 años, por ahí. Y también está Gomis, creo que está Ayobinco. Ayobinco, Gomis. No, tenemos un equipazo. Tenemos hasta ahorita un equipazo. Y también me ofrecieron un carro, a mí. No digas. Sí. ¿Así de regalo? De regalo. Yo lo recibí con los brazos abiertos. Obviamente, espérame pa' acá. ¡Qué loco! O sea, pero, claro, claro. Yo imagino que para un árabe, jeque, príncipe, regalarte un carro es como que yo te regalo una bolsita de cuates, ¿no? O sea, más o menos esa es la comparación. Pero, ¿cómo se agradece eso? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo uno... O sea, en esa cultura debe ser muy normal, pero para nosotros eso es una locura, ¿no? Sí, es una locura. Yo creo que aquí en Perú, ¿quién te va a regalar algo así? Nadie. O sea, tu esposa. Y lo pones a tu nombre por si acaso. ¡Qué locura, ¿no? Sí, sí, sí. Y te ves... Son pequeños detalles que ellos lo dan, pero fuera de eso, el trato que tú tienes, el trato que han tenido con mi familia, con mis hijos, se preocupan desde el minuto cero que estuve allá, han estado totalmente pendientes de mi gente, ¿sabes? Así que eso es lo que más me da tranquilidad, me da felicidad. Se te ve feliz, se te ve feliz y tranquilo. ¿Hasta cuándo tienes contrato con ellos o cuándo te quedas por allá? Me quedo un año y medio de contrato. ¿Y te ves todavía jugando un tiempo allá? ¿Te gustaría? Me gustaría, sí. Como te digo, estoy contento. Pero es cierto que también hay momentos que ya quieren cambiar. Tipo, yo soy el extranjero más antiguo de mi equipo ahorita. Ahora último acaba de irse Gómez. Yo vinco se fue hace seis meses. Y no sé, yo de momento estoy jugando, estoy jugando bien. Estamos ganando títulos, que es lo importante. Así que vamos a ver qué pasa. Yo siempre me doy cuenta que en las profesiones... O sea, yo siempre encuentro puntos en común con lo que yo hago, con lo que hacen los futbolistas. O sea, es que a veces la gente ve una noticia y te pueden realmente sacar la mierda gratis y nadie conoce lo que está detrás. Y otras veces también te llevan arriba por algo que de repente no tenías tú de mayor conocimiento. Siento que ahora la gente está súper enganchada contigo. Te ven como uno de los íconos de la selección. Eso está bueno, ¿no? O sea, siento que la gente dice carrillo y yo me acuerdo una época en la que de repente creo que hubo un partido, no me acuerdo si fue contra Colombia, que te castigaron, te pegaron hasta... Sí, y que te pegaron hasta debajo de la lengua. Y ahora más bien siento que si fallas ese gol te lo recontraperdonarían porque, no sé, como que la gente te aprendió a conocer, a querer, qué sé yo. ¿Sientes ese cambio? Sí, 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 claramente. Tú sientes cuando tú vibras con la hinchada, ¿sabes? Y hoy en día yo siento que están contentos conmigo, que te permiten a lo mejor errar algo, ¿sabes? Pero yo también soy consciente de que estos últimos dos partidos para mí no han sido mis mejores partidos. ¿De verdad? Para mí. Yo personalmente me siento bien cuando ataco, cuando creo ocasiones de gol, cuando... Pero ayer le metiste bien, ayer no te lo digo porque estás acá. O sea, yo, no sé, yo estaba en el estadio y veía... Claro, no estuvo Cueva, no estuvo La Padula, que eran titulares importantes, o el equipo cambió. Y, no sé, o sea, yo te vi como, de repente, no tan clarito como te hubiera gustado, pero te vi luchando. Yo como hincha, cuando me siento representado, digo, ya, o sea, de repente no salieron las cosas de lo más fino, pero estuvo ahí, sacó la concha de su madre y tiró de lengua, ¿no? Yo di todo, yo di todo por la selección siempre. Yo escucho a mis compañeros que arengan, tú estás en un vestuario y te volves loco escuchándolo. A Tapia, a Divíncula, a Yotun, a todo el mundo hablando. Es lindo, es lindo escucharlos a ellos. Yo soy tipo una personalidad totalmente distinta, ¿no? Y quieras o no, después de oírlos, de motivarse... El turbo te lo ponen arriba. Claro, sales con todo. Ayer, en el medio tiempo, hubo un buen cafecito, supongo, ¿no? Porque estábamos medio... No sé, el primer tiempo yo no veía cómo, mano. Bueno, sí, pero el partido de ayer fue diferente tipo al de Colombia, que en Colombia nos controlaron... Yo sentí que los 90 minutos no estuvieron ahí. Yo toqué nada, la bola. No solo yo, sino todos. Claro. Y el de allá sentíamos que teníamos la pelota, pero no profundizamos mucho, ¿sabes? No creamos muchas ocasiones de gol. Estamos un poco lejos del área. Es que los ecuatorianos se metieron bien en el arco y eran rapidísimos, salían de contra bien. Yo la verdad que... Bueno, Areca sabe de esto mucho y en los cambios que hacen me parecieron fundamentales porque entraron en una posición de repente en la que abrieron la cancha. Los ecuatorianos, no sé si no se lo esperaban, pero hubo una luz ahí y cuando llegue el empate, yo creo que te firmaba los cuatro puntos de arranque. O sea, el empate obviamente hubiera preferido ganar, pero cuatro puntos de seis en estos momentos, quinto lugar, está contra bien, ¿no? Está bien, está bien. Obviamente, nosotros queríamos los doce de los últimos cuatro partidos, ¿sabes? Para apuntar de repente al cuarto y no tanto al repechaje. Sí, 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 pero es lo que hay, ¿sabes? Seguimos con vida, hace cuatro fechas atrás estábamos últimos, si no me equivoco. Claro. Hay una entrevista que le hacen al profesor Gareca en la que un periodista le dice bueno, quedan seis fechas, ya estamos eliminados, ¿no? O sea, a mí me vuelve loco, yo no soy periodista, pero le tengo un respeto profundo al periodismo, ¿ya? Y me vuelve loco cuando un periodista en una conferencia de prensa agarra la conferencia de prensa para decir un comentario, casi una queja, como si fuera un fanático, en vez de hacer una pregunta puntual. Entonces le dicen a los profesores, André, bueno André, este sábado juegas y en verdad vienes jugando mal, entonces que yo quisiera, porque no sé, nos la estás metiendo y la verdad que no creo que vayas a llegar, entonces... Y tú, puta, tú de estar en la conferencia dices, llámano, ¿y cuál es la pregunta? O sea, me sacaste la mierda, me hiciste un comentario de fanático y creo que debería haber, no sé, si un respeto a la profesión o una pregunta más clara, más concisa, ¿no? Sí, yo he visto muchas entrevistas del profe de Ricardo. Su artista para declarar. Y sale muy bien, sale muy bien. Sale muy bien, o sea, tiene una paciencia y una lucidez para además mostrarse empático, hay que tener... Bueno, eso se imagina que se lo dan los años, ¿no? Sí, igual es con nosotros, yo creo que es parte de su convencimiento, ¿no? Igual con nosotros hay muchas veces que tú no crees en algunas cosas que pueden pasar y él te cambia ese chip y te hace creer de distintas maneras, la sabes, positivamente. Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, Cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate el app en tu dispositivo móvil o entra a la web. Ingresa el código de descuento LA LENGUA y obtén un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Gracias Cambista por estar con LA LENGUA. Dejando un poquito el fútbol, la coyuntura, quería irme al... Cuando era chivolo, este... Me dieron dos datos que me sorprendieron de ti que me parecieron súper pajas y me gustaría compartirlos. Entonces, tú te metiste a estudiar inglés de chivolo, ¿no? O sea, te pareció como... Creo que tenías menos de 20 años y dijiste, quiero estudiar inglés. O sea, ¿tenías esa curiosidad? Tenía esa curiosidad, pero siempre me costó. Estuve en el británico, si no me equivoco, dos meses. Si no me equivoco, estuve dos meses y luego ya lo tuve que abandonar porque ya una vez que firmé contrato profesional ya me enfoqué mucho más en el fútbol. Estuve también estudiando hotelería y turismo. Cuando estamos en Alianza nos daban una beca en un instituto. ¿Qué paja? Y yo antes de firmar contrato dije, voy a aprovechar porque yo estaba en ese momento que no sabes si vas a jugar, si te subes al primer equipo o ya sabes qué. ¿Porata? Claro. Chaolín. Y yo dije, voy a aprovechar. Hablé con mis padres. Me dijeron, vale, mete al estudio. Y yo entrenaba por las mañanas. Sí, entrenaba por las mañanas hasta terminar el entreno y me iba directo a estudiar en la Avenida Brasil. Y estuve también el primer ciclo, seis mesesazos. Después firmé mi primer contrato profesional y dije, ahora sí, es mi momento de enfocarme en mi carrera. Pero qué chévere que le hagas, o sea, yo no me imagino a los 20 años teniendo la curiosidad de estudiar inglés. O sea... No, 18 yo tenía. ¿Lo veías como, de repente me voy al extranjero o me va a servir? ¿O lo veías como, el inglés, una herramienta, no sé? No, yo lo veía, la verdad que, como había terminado el colegio y veía a mis compañeros que hablan inglés y tal, y decía, oh, yo necesito hablar inglés. Pero hoy en día siento que es mucho más básico, ¿sabes? ¿Habes inglés muy bien ahora mismo? No es perfecto, pero... ¿Tú sabes qué? Una vez hablé con parejas, la primera vez que hice una entrevista de una guada digital fue con Edison, ya, hace muchos años, y me contó que estaba estudiando inglés y me tiró sus pronunciaciones y me pareció como, me pareció paja, no sé, siento que los futuristas tienen tantas cosas, pero que se preocupen por este tema que es tan importante, no sé, creo que es como un ejemplo, creo que la gente debería imitar ese ejemplo, ¿no paja? Justo ahora, yo estuve en almuerzo con mi empresario y justo me estaba diciendo que te tienes que meter a estudiar inglés para perfeccionarlo, o sea, yo lo hablo, me comunico, pero cometo muchos errores. Bueno, hablarlo y entender es más o menos. Imagínate, yo el otro día estaba viendo la serie El Tottenham. Claro, en Amazon Prime, buenaza. Y a Mauriño yo lo escucho hablar y entiendo perfectamente su inglés, lo escucho a Harry Kane y no entiendo absolutamente nada. Es que el inglés británico es bien abusivo. Es duro. De hecho, tú viviste en Londres, pues en el Watford. Yo viví, pero cuando yo estuve ahí, yo tenía, el director deportivo era de mamá peruana y hablaba español. Anda. Sí. No era el director deportivo, pero era un manager que estaba siempre ahí. El entrenador era portugués los primeros seis meses y los siguientes seis meses fue un español. ¿Vilas Boas no? No, estuve con Marco Silva y después vino Javi Gracia. Ya. El que está ahorita en el Alsace de Qatar, donde estaba Xavi. Salió Xavi para el Barça. Claro, claro, claro. Yo me acuerdo que estuviste en esa etapa en el Watford donde tenías unas jugadas buenísimas, pero sentía que, de repente me equivoco, pero ¿te costó adaptarte un poquito a Inglaterra? Soy sincero, yo en mis primeros seis meses con el entrenador que me llevó yo jugué todo, jugué bien. Claro. No hice muchos goles, eso sí, pero yo sentí que me iba súper bien, o sea, los compañeros me miraban diferente, como que este, ¿sabes? Como que este chico es diferente. La tiene. Claro. Después ya con el cambio técnico ya perdí protagonismo, jugué muchísimo menos, pero es parte del fútbol, yo creo que hay entrenadores que tienen diferentes puntos de vista, buscan virtudes diferentes en algún jugador y son decisiones. ¿Y tú eres el lágrima fácil o no? La verdad que no, pero sí he tenido ahí momentos que me han quedado mis lágrimas. Tipo ayer, ahí en un momento que Dios, cuando la orejita mete el gol, también cuando me mete el gol en Colombia, sí sentía que quería que me caían las lágrimas, pero a la vez decía, no, todavía quedan minutos, hay que seguir reando, ¿sabes? Claro. También con el gol de Hurtado. ¿En Ecuador? En Ecuador. Tú eres muy amigo de Pablo, ¿no? Muy, muy pata. Es tu promo, ¿no? Es tu compadre o algo así. Es mi compadre, él es un año mayor que yo. ¿Y cómo anda? Está en Chile, creo. Está en Chile, está en Chile. La verdad que no está muy bien, ha tenido muchas lesiones, ha pasado por muchas lesiones, a cualquier futbolista eso le cuesta y perdió su madre también hace poco y ha tenido una etapa un poco complicada, así que... Ojalá se recupere. Ojalá que se recupere pronto porque lo necesitamos en la selección, es un pata que lo quiero ver feliz, conozco a su familia y eso. Su esposa Rosa es súper chévere. Sí, sí. La conocí, sí. Y aparte creo que era uno de los que yo siento que ahora no hemos encontrado tal vez como una especie de recambio para Cueva y creo que él se adaptaba bien a esa posición, hacía la línea, pero también se podía jugar por el centro, no sé, me parecía que era... Sí, es muy buen jugador. Paolo siempre en los clubes que estuvo siempre rindió, siempre hizo goles, pero aquí en la selección no tenía mucha oportunidad por diferentes motivos porque los que hayan estado han estado bien y es parte de, ¿no? Es jodido. Yo jugué la fase de grupos y luego de la fase de grupos pasamos a octavo si no me equivoco, pero ya era el momento de la fecha triple con la selección. ¿Te acuerdas de fecha triple? Sí, que nos sacaron físicamente estudios. Y yo no llegaba a los partidos de Champions y a mí me dejaron de fuera de la Champions. Solo pueden inscribir tres extranjeros. Yo quedo de fuera y mi equipo campeón a la Champions. Paso octavos, cuartos y a la hora de celebrar la Champions yo no me sentía partícipe, si me entiendes. No como la primera Champions que gané hace dos años atrás. Yo marqué gol en la final. Claro, claro, claro. Es otra cosa. Es otra huevada. ¿Y cómo te la bancas? Ahí hay que caballero nomás. Sí, caballero. Yo estaba con la gente, me dieron mi medallita, me tomé foto con mi copa, pero yo internamente decía escúchame. Bueno, me da a la rueda a veces con coger la copa porque no me sentía... Puta, es que... No sé, tu profesión a mí me parece muy particular. Esa hueá de estar todo el día en aviones. ¿Ya te acostumbraste? ¿Nunca tuviste miedo al avión o algo así? No, no, miedo nunca le tuve. Bueno. Después de viajar con mis hijos, cuando estaban chiquititos que tenían con los mellis, tenían que un año, no paraban de gatear de adelante para atrás. A partir de ahora disfruto los vuelos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero estás hablando que para llegar a tu casa tienes que tomarte un vuelo de 20 horas? No, ¿30? ¿30? Es que a veces las escalas no coinciden. ¿Me entiendes? A veces haces una escala y tienes que esperar 8 horas. ¿Y viajas solo? Solo, solo, solo. O sea, para venir a la selección he viajado solo, pero ahora que para la próxima fecha doble yo me pienso traer a mi gente, a toda mi familia, a mis hijos. Claro. Ese vuelo, hermano, queda aburrido. ¿Qué haces ahí? ¿Qué película? No, ahí me pongo mis series. Muchas veces lo organizo para viajar a las 3 de la mañana que claro, me armo mis maletas a la medianoche y después me la paso dormido todo el vuelo. ¿Hay algo que no te guste de ser futbolista? Que digas, ¿esta vaina te la regalaría? No sé, ¿concentrar o no sé? ¿Alguna cosa? Ser futbolista muchas veces te limitas a hacer cosas que cualquier joven puede hacer, ¿sabes? Tipo aquí en Perú a lo mejor yo me tomo un trago con mis amigos y crean una película. ¡Borracho! ¡La concha de su madre! Yo creo que el hecho de ser un poco famoso, ¿sabes? Tipo ir a una discoteca, hoy en día va a ser una discoteca cualquiera, te graba y ya te meten en líos, ¿me entiendes? Y esa, quieras o no, llega, esa noticia llega a Arabia. Hace poco que me sacaron, no me acuerdo qué cosa, me sacaron un video de un segundo. Ajá, sí, algo vi, algo vi, sí, sí. El eliminatorio. Y me crea lío, o sea, mi club me llamaron, Carrillo, ¿qué ha pasado? Que has roto la burbuja de esto y dices, escucha, eso no sé qué tiene que ver hace como tres, cuatro meses que no sé por qué lo sacan ahora, ¿me entiendes? Esa huevada de... Claro, pero eso es parte de la fama, ¿no? De ser famoso, de ser conocido. Eso es lo que menos me gusta. Por ejemplo, yo voy a Madrid y yo hago lo que yo quiero en Madrid, que estoy con mi mujer. No me conoce nadie. Qué lindo es eso, ¿no? Qué lindo eso, sí. Y yo, o sea, mira, te entiendo perfectamente, a mí hace poco me han cosido gracias, o sea, me difamaron de una tontería, qué sé yo, que pasó por mi esposa, y también decía, muchos amigos me decían, es el precio de la fama, pero no sé si debería ser así, ¿no? O sea, no por que mi profesión sea un trabajo público, yo debería, o tú deberías estar aguantando que te cosan a la sospe gratis, ¿no? Sí, claro, mucha gente en la calle a veces, te empiezan a insultar, o yo que sé, estás ahí, y te empiezan a decir a todo, ¿por qué no puedes reaccionar? Tú reaccionas y dicen, ah, Carrillo reaccionó de tal, de esta manera. Yo creo que es, yo tengo una teoría, creo que es porque automáticamente la gente al asociar, ya sea la televisión o el fútbol, que son cosas que yo a veces le hago cierto paralelismo, creo que nos sitúan, sobre todo en tu caso, en la situación, en la relación de poder en la parte fuerte. Entonces, como estás en la situación de poder en la parte fuerte, tú no le puedes decir nada a una pobre persona que te ama, claro, en el video no sale que te mentó la madre, te escupió, te metió un tabazo, pero sales tú diciéndole, y como tú eres una situación de poder, tú eres el asesino de la película, ¿no? Sí, pero hay muchas veces que hay gente que no son nadie y te dicen de todo. ¿Cuál? Y da ganas de humillarlos de una manera que tipo, yo digo, yo no soy ese tipo de personas, pero a veces me provoca decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué? Claro, te puedo sentir mal. Claro, yo te puedo sentir mal con dos palabras, te voy a humillar y a veces, pero yo no soy así de esa manera, pero a veces te dicen cosas que hieren, ¿sabes? Pero ya no te pasa eso, ¿sabes? Aquí. Aquí no mucho, pero alguna vez ha pasado, ¿sabes? Tipo, yo recuerdo lo que le hicieron una vez a Cueva en el avión cuando fue yo del penal. Jodido, eso es para matarlo. Para matarlo, para matarlo. ¿Sí me entiendes? Eso es algo, eso es jodido. Y aparte, o sea, es como cero conocimiento en la realidad, Sin Cueva y sin el partido que se mete en Paraguay, como las jueves no íbamos al mundial, o sea, yo sé que es un deporte colectivo, pero lo que quiero decir es... Yo he justo hablado con Cueva, y decía, la gente se recuerda del penal fallado, pues no se acuerda todo lo que ha hecho. ¡Qué bestia! Yo lo jodo también con el penal muchas veces. Claro, es un chiste de puta madre. Como ayer, ayer en la charla, estamos antes del partido y vacilando, El profe da la charla a tal, penales, advíncula, dice. Primero, segundo tal, tercero tal. Advíncula, y la gente, acá hoy ya empezamos, gente, si sienten algún contacto en el área, ni se tiren, no caigan. ¿Tú cómo te llevas con los penales? No eres ahí, patiado penales. He patiado un penal en toda mi carrera. ¿Por qué? Pero no le huyo a los penales. Simplemente no te... Claro, sencillamente nunca me había escogido. No es que le huya. ¿Y por qué crees que es eso? Tu personalidad, tal vez, más tranqui. Sí, lo que pasa es que yo tampoco soy un jugador que acaba el entreno y me pongo a patiar penales, tiro libres. Yo estoy ahí y me pongo a hacer otras cositas, me relajo con los más jóvenes. No eres tanto de la bola parada. de la bola parada, de la finalización. Te mentiría que hay jugadores que sí trabajan finalización, los delanteros yo los veo, pero yo no soy de esos jugadores. ¿Tú eres de los que se mete a redes sociales o se metía a redes sociales o googleaba su nombre para ver qué decían de ellos o no? No, nunca. Ni positivo ni negativo. Tampoco te la crees cuando estás arriba. no, no. Es que si no... Es que es difícil, pero si lo veo también no tengo ningún problema, ¿sabes? Ya no te pega tanto. Ya no me pega tanto. Pero mi papá sí, ponle, mi papá yo veía a veces y decía siempre, oh papá, escúchame, no respondas a la gente que cuando me critican porque es normal. Tu papá es policía además, ¿no? Fue policía. De la PIP me parece, ¿no? De la unidad de investigación, o sea... De la PIP. Y imagínate, un comentario, un partido malo. Oh, negro, malo de mierda, yo qué sé. Mi papá quería sacarla toda la ira red. Mi viejo ya sale, oh muerto de hambre, ¿qué dónde has jugado tú? Un hospital... Y todos mis amigos me hacían screenshot y me mataban y me decían el tío Carrillo es el mejor. Me han dicho que tu viejo es un personaje pero completito. Yo me cago de risa con mi viejo, te juro que lo disfruto. Igual no me ha visitado hace tiempo que no me visité a Arabia pero me vacilo. Y... Bueno, claro, es que debe ser una locura también ese viaje. ¿Es Lima, Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, Europa-Asia o hay alguna cosa más directa? Hay Madrid, hay Madrid, Qatar, Qatar, Arabia, hay Dubai, de aquí a Brasil, Brasil-Dubai, Dubai-Arabia. Pero eso es lo que te decía con mi viejo, yo me cago de la risa. ¿Y con quién de los futbolistas, obviamente no de la selección sino de no sé, de otro lugar del mundo, tienes ese tipo de amistad, que digas, esta es mi causa y de repente antes lo veía en la tele, ¿no? Con Farfán, con Farfán es muy pata mío. Tú me dices por... Sí, sí, Farfán de Perú. Con Farfán, con Farfán te cajas de risa todo el día. Farfán es muy buen tipo, alucina. Muy buen tipo y también él, desde que te recibe, imagínate, uno llega a la selección, yo llegaba y ella te empieza a hacer bromas, te empieza a hacer entrar en su círculo, ¿sabes? Claro. Eso es chévere porque normalmente, tipo, Paolo tiene otra personalidad. Paolo es bastante más introvertido, ¿no? Igual es súper chévere. Cuando lo conoces es más chévere, sí. Sí, te iba a decir. El loco Horgas igual, el loco Horgas es otra, tipo, es un liderazgo diferente. Pero yo hoy en día con el loco también tengo muy buena relación. Me para joven, imagínate, todo el día me dice pecho frío, Carrillo, buen partido, ojalá se te descongela y de el pecho y tal. Todo el día hasta que... Igual no le va a hacer uf al loco. Es un personaje, yo me acuerdo cuando mucha gente a veces habla del loco Vargas como si es que él tuviera que demostrarle algo a alguien. El tipo ha sido ídolo en Italia. Yo me acuerdo que en mi primer viaje de mochilero fui a Florencia, mi mochilita, no estaba en ese momento con mi novia. Hermano, en la calle, ahí al costado de las galerías, después de los Medici, la gente vendía la postal del loco Vargas. Yo inflaba el pecho a pesar de que él es de la U y todo lo que tú quieras. Yo me sentía súper representado por un peruano y creo que a veces tal vez por cómo termina su carrera la gente es muy injusta nuevamente con él y le pegan también porque bueno, te hubo unos errores seguramente, pero lo que logró no es fácil. Y siendo peruano, Colón, Cataña, Florentina, él llegó a un nivel de lead bravo. No sé si tiene pasaporte europeo, pero siendo peruano el pasaporte jugando en Europa ocupa un puesto, un puesto extranjero y normalmente lo utilizan para, yo qué sé, brasileros, argentinos. Tal cual. Y no es fácil triunfar así como él. Sí, yo creo que él debería... Pero muchas veces la gente te juzga, ¿sabes? Cómo acabaste tu carrera, que te subiste de peso, que por aquí, que por allá... Es parte de él. Y aparte es un recontracague de risa, ¿no? Sí, te cajas de risa todo el día. A mí me gustaba porque cuando jugaba en la selección sentía que no le arrugaba a nadie, sentía que... Siento que... Es que es un cholazo, él es gigante. Exacto. Es dos carrillos él. Claro. Es gigante. ¿A quién le va a parar? Claro, es igual que la foca. La foca también es así, es grandote. Sí. Es ancho. Cuando fue a la banca... Esos cuatro, Paolo, eh... El loco. El loco. Jefferson. Jefferson y Pizarro son los top top que ha tenido Perú. ¿Y qué pasa que lo digas así con... O sea, siendo tú uno de los tops también? No, pero yo soy consciente que yo no me acerco a ellos, ¿sabes? Como que esos cuatro los veo distintos. ¿De verdad? Sí. Esos cuatro yo los siento muy diferentes. No jodas. Claro, yo no me igualo a ellos, no quiero ni compararme con ellas, ni mucho menos, pero yo a esos cuatro los tengo como que una referencia. En el fútbol peruano. Qué bonito. Bueno, deben ser los... Para mí son los mejores jugadores de los últimos 30 años, tal vez, de la selección, antes de llegar a Uribe y, no sé, gente de ese nivel. Siendo para mí, yo siempre le he dicho, no sé si para ti también, para el mejor jugador de los últimos 30 años por talento, no estoy hablando de carrera ni nada, para mí es Jefferson. O sea, lo que yo le he visto hacer a Jefferson es una pendejada. Para mí es el mejor futbolista que debo haber jugado, Jefferson. Es completísimo. Es completísimo. Es fuerte, rápido, hace goles, cabecea, chuta con izquierda, patea tiros libres. Es fácil. Potencia y productividad en una laptop, Lenovo nos trae su modelo Thinkpack L15 con procesador AMD Ryzen 7 Pro. Una máquina con opción de conectividad ultra rápida, gran duración de batería y rapid charge para cargas en menor tiempo. Perfecta para emprendedores, profesionales que trabajan en casa o para ir de un lado a otro. Encuéntrala en Lenovo.com.p. Gracias Lenovo por estar con la lengua. Yo he tenido la suerte de conocer a Jefferson y a Paolo y efectivamente lo que tú dices es muy loco porque a Jefferson lo conocí incluso en Rusia me dio una entrevista cuando en un momento todo el mundo se la pedía súper buena onda, luego vino a la banca, hemos juergueado juntos en un momento donde estaba libre de vacaciones. Aclarando. Sí, por si acaso para que no lo vayan a quemar. Ahora que estuvimos en cuarentena hablábamos por teléfono, hicimos un par de lives y para mí, tú sabes, era como, o sea, yo tengo este afán del niño que ve a un futbolista y yo todavía tengo esta huevada de puta, literalmente los veo como yo hubiera querido ser un futbolista, entonces tengo esa huevada de fanática pero a la vez es la conversación horizontal con un patatudio, entonces te cagas y risas, te pones chapas, te vacilas, te jodes, te maleas y es bien paja cuando la gente te dice, no sé, pero a veces me piden, me escriben también y me tienen loco de un saludo y eso. No lo voy a volver loco a mi causa porque justamente yo no quiero ser el amigo que él piense que, el pesado, como soy amigo de Jefferson ahora te voy a sacar un saludo, no pe huevón, no, no, no es, yo no me quiero. Es jodido, porque a mí me vuelven loco también mi mamá, mi papá, mis amigos y muchas veces por quedar bien, lo hago ya a veces sin necesidad, hola, ¿qué tal, cómo estás, saludos, recargo, un abrazo, sí me entiendo. Y aparte después vas a ver el mensaje en Instagram, pute, este pesado me va a pedir algo, no, no quiero nada, y malogras una amistad por un huevón que te está jodiendo, yo tengo un pata mío que está en Estados Unidos, su hijo es fanático, es más, creo que te jodió a ti con un saludo de él, me infla todo el día, hermano, inflador industrial o de un saludo para mi hijo y su hijo en verdad juega fútbol como mierda, tiene ocho años, juega en las divisiones menores del Estético Madrid en Estados Unidos y todos los días me pido un saludo nuevo y yo le digo, causa, ya no puedo, no puedo estar jodiendo estos huevones, no jodas, pero el huevón está, también tiene ese ímpetu que tengo yo, entonces lo entiendo, pero, claro, es que muchas veces ellos, para ellos es imposible estar cerca de alguien que un saludo le puede cambiar todo, ¿sabes? Y al chivolo le cambia la vida un saludo a ustedes, ¿no? Esa hueá es una responsabilidad que no elegiste pero que la tienen ahí, ¿no? Claro, esa es una responsabilidad, mucha gente que tú tienes que ser su ejemplo a seguir, o sea, muchas veces tú no quieres pero yo, imagínate, yo, ¿qué te puedo decir? Me gustaría que me vean como un ejemplo, como alguien que no escucha a las personas en las críticas, en lo positivo tampoco, que siempre se ha dedicado a su profesión, que hay tiempo para todo, pero, ¿qué te puedo decir? Bueno, tú tienes una imagen impecable, o sea, nunca has tenido chonguitos, siempre te ven bien, la gente eres imagen de marcas, diciendo que la gente tiene una empatía contigo natural, aparte estás en un momento de tu carrera en la que tienes una bisagra de que todavía eres joven pero ya tienes un nivel de madurez que te permite poder de repente, ¿ya te dicen tío o no? Sí, ya no me gusta cuando me dicen los chibolos tío. ¿Te dicen tío? Tío, me dicen, ¿cuál tío? ¿En la selección te dicen tío? Sí, algunos ahí por ahí cuando, imagínate, a veces hacemos un entreno con los sub-20, oh tío Carrillo, ¿qué tal? Yo le digo, ¿cuál tío? Le digo, yo tengo 30 años, eso es malo. Es que yo, yo me acuerdo, tío le llamaba cuando yo estaba en Alianza Jayo, al tío Pepe Soto, yo digo que me digan tío a mí y no me siento de esa edad. Pero es que ya los chibolos te ven así, ¿no? Claro, te ven así. Pero, es una señal de respeto también, ¿no? Sí, pero es que... ¿O sientes que te están bautizando de viejo? No, 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 es un respeto, yo creo, pero después cuando me conocen yo no me han existido porque saben cómo yo soy con la gente. Hay algo que no te quiero, no quiero olvidarme de preguntarte, cuando tú has jugado en tantos lugares del mundo, ¿a quién has visto, me dijiste Jefferson, pero ¿a quién has visto jugar que dijiste ah, chucha, este es realmente diferente, o sea, tiene otra cosa? Sé que has jugado con Messi, con Neymar, pero no quiero condicionar tu respuesta, pero ¿quién es ese jugador que por ahí dijiste en contra o de tu equipo que dijiste otra hueva? De repente no llegó tanto por otros factores, no sé, ¿no? Manco, por ejemplo, me nombró un delantero brasilero del PSB que no llegó mucho más, pero ¿a quién me dirías tú? ¿A quién te diría yo? Yo jugué con un delantero que también era flaquísimo, no era rápido, no era fuerte, pero acababa la época 35 goles, Jonas, un Benfica, Jonas González, si no me equivoco. Me suena, ¿ya? ¿Ya? Era increíble, tú lo veías en el entreno relajado, igual que Gómez. Claro, pero Gómez hizo un tanque de guerra, o sea. Pero Bafet tampoco, él es Bafetimbi Gómez. No es tan rápido. Bafet no es rápido, es como, no es rápido, no es fuerte para lo que tú lo ves. ¿No es fuerte? No es tan fuerte. No jodas. No es técnicamente top como Paolo Guerrero, pero hace muchísimos más goles, ¿sabes? Es como que, es como que, no sé, lo respira, imagínate, hay un córner, todo el mundo en el córner entra con rabia, él que es delantero, en ese momento tira para atrás y la bola le queda en el pie y te clava unos golazos, ¿me entiendes? Es como que te las huele, todo el mundo, tiran un centro, todo el mundo corriendo al segundo palo, el que da el primer palo, rebota al primer palo. Olfato, olfato puro. Bueno, Paolo también tiene eso, ¿no? Paolo también tiene, pero... Lo del es más técnico, ¿no? Pero Paolo, tipo, lo disfruta, ¿sabes? Le tiras una, le tiras un balón al cielo, te la mata de pecho, técnicamente bueno. Qué pendejo, tiene una almohada en el pecho, ¿no? Dribla bien, pero no, es un delantero para jugar, para todo, ¿sabes? Pero el otro es solo más goleador. Claro, está clavado ahí. Y ahora que jugaste en el mundial, de hecho, metiste un gol en el mundial, gloria, como grité tu gol, hermano, contra Australia, porque no me podía ir sin gritar un gol, o sea... Pero yo también, fue un gol en el mundial, pero yo no lo disfruto tanto como la gente, a lo mejor. Pero, ¿no sientes que metiste un gol? Sí, siento, pero no es como que diga, wow, metí un gol en el mundial, no es que me agrande con un gol en el mundial. Ah, ¿sí? Sí. ¿No lo sientes así porque, bueno, fue un momento que ya estábamos eliminados? Sí, ya estábamos eliminados, o sea, metí, eso va a quedar marcado, va a quedar grabado porque hace mucho que Perón no iba al mundial, pero no es que yo me sienta, tipo, wow, un gol en el mundial, ¿sí me entiendes? No sé por qué, no sé por qué. O sea, pero, bueno, también me imagino... Me acuerdo que ese partido, yo salí mejor en campo y me acuerdo que tampoco hice un buen partido. A lo mejor fue por el gol. Bueno, Australia... Fue el peor partido que jugamos. Exacto, iba a decir lo mismo, o sea, ganamos, pero jugamos mejor contra el Francia y jugamos mejor contra la Dinamarca, pero los australianos en el primer tiempo nos tenían metidos en el arco. Nos atacaban por todos lados, nosotros cansadísimos, muertos con... Era una ciudad que tenía húmeda, era húmeda. Xochitl, ¿no? Xochitl. Hermosa ciudad también. Es como contra Colombia, yo después del partido con el Carrillo, partidazo contra Colombia y por aquí, por allá. Y yo en el campo me sentía aplastado, nos pasaron por encima, fueron mejores ellos que nosotros, pero nosotros ganamos y era lo que necesitábamos. Nosotros tuvimos que defender todo el partido, yo toqué, después del partido vi mi... Estadísticas. Estadísticas, 12 bolas toqué y todo es rechazo. ¿Me entiendes? Para mí eso no es jugar bien. Claro, era el lateral derecho de equipo chico casi metido. de equipo chico. Pero era lo que teníamos que hacer porque sabíamos que ellos con su hinchada, que ellos necesitaban, que estaban motivadísimos. Nosotros también estábamos motivados, pero con la hinchada en Barranquilla y todo, nosotros teníamos que buscar, a lo mejor defender y buscar una contra y... Y aparte Colombia nos estaba costando ese tiempo, ¿no? O sea, ganarle en eliminatorias, nos tenían como, no sé si de hijos, pero nos tenían ahí. Es que han tenido también una fase ellos de jugadores que han estado brillando en alto nivel. Javi, Falcao, Cuadrado. Cuadrado, exacto. Equipos top. Bueno, qué antipático es Harry Mina, por mi manera. Eso no lo has visto. Con Paolo Guerrero, cuando juega él no se corta las uñas, te clava las uñas todo el partido. Insoportable. O sea, yo... Había una cosa el otro día, había hablado con un amigo mío y le decía, a ver, Messi, no se mete nunca con nadie. No se pelea con nadie. No se peleas con nadie. Ese tipo debe ser... O sea, llega a su esposa a putearlo. Amorcito, lo que tú dices. Messi, un angelito. Y cuando Mina falla el penal y le grita, ¡Ahora baila, Mina! ¡Ahora! Yo dije, ¿cómo será? De pesado para enojar a Messi, ¿ah? Tal cual. O sea, ¿cómo tienes que ser de liso para que Messi te grite y te putee? Y han jugado juntos ellos, ¿ah? En el Barcelona, claro. O sea, Pacocho lo tuvo de compañero. Y le llegó al pincho, le petó la madre, hasta en francés. O sea, de verdad que, qué pesado, ¿no? Es pesado, pero es un jugador. Es jodido. Y los dos en la Premier, ¿no? Los dos en la Premier, sí, sí. Pero, no sé, esa huevada de meter un penal en la definición por penales y bailar, hasta yo que he jugado en la Liga P de Futsal, acá me doy cuenta que eso no se puede hacer. Hasta que tu equipo gane, báilate, si quieres el psiqui-psiqui. Pero si tu equipo no ha ganado, te puedes poner a bailar, pues no, no puedes, porque estás hasta saladera, o sea, la cagas, ¿no? Y qué lindo, como no sé, no sé si lo hablaron ustedes, pero... ¿Qué opinas de Micholito Cueva? ¡Oh! Ese también es un crack. Y reemplazable. Hoy día le decía a mi pata, ayer, cómo lo extrañamos. O sea, creo que tenemos un plantel que está, pero Cueva tiene algo también... Cueva tiene... Es muy buen jugador. Es muy conchugo para jugar, cuando las cosas se están quemando, siento que él la pide... Siento que estuviera jugando una pichanga, pez en su barrio. Es pendejo. Claro. Pero... Y es... Y físicamente es... No es que sea, pues, un superrota rápido, pero tú lo ves, y lo ves chato, no lo ves, pues, con un cuerpazo marcadazo, pero es una locura. Es fuertote el cholo. El cholo de espalda aguanta... Sí. A lo central, a mí no lo aguanta. A mí no lo aguanta. A mí no lo aguanta. Y aparte es un recontracague de risa. Yo con el cholo... Está en mi mesa, está todo el día... Tengo muchas anécdotas con Cristian. Yo lo entrevisté con... Cuando estaba haciendo las notas para la página de Alianza de la 40, me cagaba de risa. O sea, es un tipo que tiene la comedia aquí en la lengua, ¿no? No, yo me río todo el día con el cholo. Yo tengo mil videos que no puedo postear, pero usted que me cago de río. Yo cuando no tengo nada que hacer me pongo a ver videos del cholo. Aparte es escandaloso. Tiene esa voz que la voz la tira... Báala bien, habla como bandido. Es muy gracioso, sí. Es muy gracioso, es muy gracioso. Y aparte, creo que representa esa picardía peruana que nos gusta a veces jactarnos, ¿no? De chatito soy, pero te hago la pendejada y te gano y te... O sea, como que te demuestro que puedo, ¿no? Claro, claro, claro. Yo lo recuerdo y me río. Hasta en Arabia ahorita, ¿no? Ya, ya, ya. Eso fue Arabia. ¿Y cuando están allá se juntan, hablan así o están todavía muy lejos? No, estamos lejos. Él vive en una ciudad a tres horas de carro, creo. Y ha ido una vez con su familia, fue a mi casa una sola vez que viajaba y fue temprano a mi ciudad y se quedó en mi casa. Qué lindo. Otro momento de partido con Colombia es cuando Aldo lo putea a James. Puta, y la gente pone los memes. Puta, los memes son muy caguerrisas. Ha hecho cherry. ¡Ha hecho cherry, sí! Ha vendido la publicidad. Tienes que comprárselo. Aldito no pierde tiempo. Qué rico muchacho, ¿eh? Horrible facturador. Yo jugaba con él de chivolo también. Buena persona, Aldo. Muy buena persona. Buena persona. Y también bien para el grupo, ¿no? A Aldo todo el mundo lo quiere. Imagino. Bien dispuesto. Siempre buena onda, siempre buena punta, ¿no? Siempre rendidor. Imagino que es muy diferente tener de lateral derecho a Aldo que tener a Lucho. Es otra característica, ¿no? Para ti. O sea, sabes que uno te va a pasar más por ahí, que uno te va a cubrir la espalda de repente. Bueno, no sé si más, pero son distintos o no. Sí, son distintos, son distintos. Pero Aldo también... También se proyecta. Sí, se proyecta. Muchos piensan que no ataca. También mucha gente ha hablado muy mal de Aldo porque está... Eso estuvo muy mal. Él ha aguantado mucho tiempo en la selección y jugando en el torneo peorano no es fácil mantenerse en la selección y yo creo que Aldito se lo merece. Lo que ha hecho él es... Pocos lo hacen, ¿no? Claro. Aparte, yo siento que es el símbolo de la U actualmente, ¿no? O sea... Es un líder. Es un líder que mete goles, va bien para arriba y efectivamente, como dices, se proyecta bien. Mi pregunta era un poco más como... Siento que son muy... O sea, siento que tienen una relación muy chévere entre ellos dos, entre Lucho y Aldo, pero siento que son totalmente diferentes, ¿no? Si siento que Aldo, por ejemplo, es... No sé, el taca-taca, le dicen, ¿no? O sea, mi causa no es que tengan en cambio Lucho para jodiendo, para hablando. Me imagino que debe ser distinto tenerlos ahí al lado a cada uno. Cada uno es una personalidad diferente, ¿no? Totalmente diferente, pero son muy patas, hijos. Son muy patas. Para jodiendo, tipo, yo me he dado cuenta cuando a veces has vinculado al banco, has vinculado a muerte con Aldo, que quiere que le vaya súper bien. Lo mismo Aldo cuando juega al vínculo. Y eso también es bonito, porque no siempre encuentras gente. Yo he tenido compañeros que muchas veces en el mismo puesto no se llevan bien. Se llevan de reojo. Con los arqueros también pasa eso, ¿no? Con los arqueros también algunas veces, porque es difícil que cambien al arquero. Pero en la selección no pasa... No he visto ese tipo de cosas. Puta, qué chévere, ¿no? Qué lindo tener una selección como esta. Ojalá que estemos en Catar. Aparte te queda ahí al lado. Te queda al ladito, nomás. Te vas en carro casi. Tenemos que organizarnos porque ya están subiendo los precios, así que tenemos que clasificar rápido. Y ayer vi unos pacientes de viajes para ir. Yo quería irme con el chino a hacer contenido, a grabar huevas. Puta, que los precios están altitos. Están altitos. Bueno, el pasaje nomás son dos lucas y en media tres lucas. ¿Y gallinero? Sí, claro, atrás nomás. No, no, imagínate adelante, papi, ocho lucas, ¿no? Tienes que ir ahí nomás en lo que te dé, ahí al costadito de la aeromoza nomás. Pero yo creo que igual si vamos a abrir una buena huella a Rusia, tampoco es que se acerca y la gente llenó el estadio. ¿Cómo te sentiste cuando sonó el himno? No, eso fue bonito. ¿Lloraste o no? En Rusia. En Rusia. No, en Rusia no lloré, pero sí fue motivador, diferente. No sé, a partir de ahí sentí que el pueblo peruano se unió con nosotros. No sé, fue una vibra diferente. ¿Y has tenido alguna definición por penales de repente, no sé, en tu equipo? Sí, tuve una en el... Tuve una hace dos años en la Copa y fui, fui, partí el primer penal y lo metí. O sea, que estoy 100-100. Hay que dejar el porcentaje en 100-100. Claro. Puta, es que la gente también, y yo también de afuera lo he visto, patear un penal, o sea, no es... Claro, a la hora de la hora yo también estaba jugando con un equipo en Arabia Saudita, un equipo pequeño, estadio medio vacío y yo estaba medio como que jodido, ves el arco diferente. Claro, ves al arquero más cerquita, ves el arco más chiquito. El arquero se mueve para aquí, se empieza a saltar, no es fácil. ¿Qué arquero te ha parecido así otro nivel? Que yo haya jugado Ederson. El de Brasil. El de Brasil. Luego, Pedro Galés se ha pasado un nivel espectacular, yo no sé, yo no sé por qué continúa en el Orlando City con todo cariño por el Orlando, pero yo podría, yo creo, aspirar a muchísimo más. Juega mucho, ¿no? Cuando... Y es muy loco porque siento que en Orlando ha encontrado, de repente es porque ha encontrado una paz, es una ciudad bien tranquila, tienes los parques, es un familiar. Vives bien, es la MLS, la familia vive bien. Es por eso, pero yo creo que él puede aspirar a algo más, ¿sabes? Aparte, los arqueros no tienen ese tema con la edad que tal vez ustedes sí tienen, ¿no? O sea... Yo tengo 30 años, yo me imagino que voy a jugar hasta los 34, 35, 35 más que 34, pero son pocos los jugadores como Jeff or St. Paul que duran hasta los 38, 38, 39 y llegar a ese nivel a esa edad y con salarios altos y con nivel alto. No es fácil. Normalmente tuve jugadores a esa edad y ya están algunos tirando segunda, copa. Y a veces a mí me da un poco de pena cuando veo que los jugadores tienen que seguir jugando porque, o sea, tienen que seguir manteniendo la jato, ¿no? Sí, es que... Hay que aprovechar el momento de ahorrar un billetito, ¿no? Hay que aprovechar, hay que aprovechar y... ¿Tú tienes pinta de que has ahorrado tú, que estás tranquilo, de que has sabido manejar tus finanzas? Yo también digo que he tenido un poco de suerte, ¿no? Yo he sido... Yo he gastado de acuerdo a lo que me ingresaba. Yo cuando jugaba en Alianza no me podía dar los lujos que capaz me los puedo dar ahora. En el Sporting tenía un nivel de vida y ya subía un poquito. Y en Benfica otro. Y en Arabia otro. Pero yo me he sabido llevar de acuerdo a lo que entra, yo sé lo que puedo gastar. Yo ese es el mantra que le digo siempre a mi esposa. No gastes lo que no tienes. Claro. Las tarjetas de crédito son inventos. Claro, hay gente que gasta más de lo que imagina. Te entra a 10, te gastas 20. No, pero es que mi línea de crédito dice 20. No. Esa es plata del banco. No es tuya. Y el banco apenas no le pagas, te va a meter la rata pero hasta la nariz. Y después estás pagando solo intereses. Intereses, sí, sí. Yo creo que es un... Es una enseñanza importante que le digas. Bueno, para cerrar la mano no te quiero quitar más tiempo, sé que te vas a ver en la medianoche. ¿Qué crees que es lo que se nos viene? ¿Cómo ves el partido volviendo al fútbol con Uruguay, con Paraguay? Muy general, no te quiero meter en la parte técnica porque no solo es una entrevista sino que es una conversación. Yo creo que ahí a Uruguay ya mis amigos me decían estamos comprando los pasajes por Uruguay vamos a volver a ir a... que la gente está súper motivada y eso es lo que hemos generado. Nosotros vamos a ir por el trufo. Sabemos que contra Uruguay siempre hacemos buenos partidos. Tienen jugadores de muy buen nivel, de nombre, pero yo creo que nosotros como equipo somos muy fuertes y eso es básico. Sabemos que queremos ir al Mundial, tenemos que ir al Mundial. El partido clave yo creo que es Uruguay pero y con Paraguay en casa ya sabes el estadio no se va a reventar. Claro. 120 de capacidad. Claro, porque hay otra chance o sea eso es bonito porque no sé yo no sé cómo lo planteen ustedes en sus cabezas a nivel psicológico para sentirse motivados y querer ganar todo pero yo como hincha estoy pejeada con la tablita ayer hacía mis cálculos y decía a ver tenemos ¿nos descolocó Chile? Claro, huevo. Los bolivianos te juro que ayer me cayeron malas. Nunca me han caído malas pero ayer y para concha tuvieron tres palos cuatro palos o sea Chile tuvo una y Alexis que es un demonio te castigó porque si Chile no ganaba Chile estaría a cuatro puntos ahorita estaríamos hermano en Disney tranquilitos claro tomando solo en la playa bonito pero eso es lo bonito eso es lo bonito hasta el final se va a tener que guerrer hasta el último minuto a lo mejor está acabando el partido con Parovay no sabes cómo están los otros resultados a Chile le toca Brasil a Chile y Uruguay de local que Uruguay y Chile tienen una rivalidad abusiva ahí o sea y creo que Colombia o sea todavía creo que todavía matemáticamente puede si ganan los dos y ellos le toca Venezuela y Bolivia claro pero tienen llegarían a 23 llegarían a 23 pueden pueden o sea digamos que eliminado ya está Venezuela Bolivia Paraguay Paraguay sí después Brasil Argentina casi Ecuador ya están Ecuador todavía podría quedarse creo ¿no? sí por complicado están bien pero uno nunca sabe el año las clasificatorias pasadas fueron igual ellos estaban yo me acuerdo las primeras cuatro fechas 12 puntos y se quedaron se quedaron fuera se quedaron fuera y se quedaron fuera nosotros arrancamos mal fue todo lo contrario arrancamos mal y ahorita hemos recuperado están pasando cosas dicen ¿no? están pasando cosas vamos a ver qué pasa ojalá que sigan pasando bueno hermano mil millones de gracias de verdad sé lo valorable que es el tiempo de una persona que viene a su ciudad y se tiene que ir a Arabia ahora en unas horas y que hayas venido una hora y veinte a tirar floro acá conmigo te lo agradezco no sabes cuándo en verdad muchas gracias por la invitación es un placer para mí ya sabes que estaba pendiente hace un par de años si estaba pendiente gracias hermano que gusto nos vamos chao si te ha gustado esta conversación y quieres ver más suscríbete a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles tenemos 3 categorías con diferentes beneficios y ahí vas a poder realmente conocer al 100% a todos nuestros invitados ponemos cosas que no podemos poner aquí por diferentes motivos y la idea de esta comunidad premium es abrirte la puerta a ti para que entres seas parte de lo que pase en el estudio es una comunidad donde no guardamos absolutamente nada así que espero que te unas que puedas apoyar este proyecto y que seas parte de la comunidad premium de la lengua ahí nos vemos esto es La Lengua presentado por Cambista la primera casa de cambio digital del Perú Lenovo Smarter Technology for All Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video